La alfombra roja de la película, Chabuca, film biográfico de Ernesto Pimentel, junto a Perro, Pericote y Gato. Al evento asistió Mario Hart y Corina Rivadeneira, quienes se mostraron muy felices, pero también estuve la cantante y espareja del piloto Leslie Shaw, quienes evitaron saludarse. Se me corren, ¿por qué se me corren? Dirán, ay qué pesada la Leslie, ¿no estaba en Miami? ¿A qué estoy? Bien angurrienta, fue lo que dijo Leslie Shaw a Amor y Fuego. La cantante no perdió la oportunidad de criticar a Mario Hart y se reafirmó que no saludaría al piloto, solo lo haría con esparejas que valen la pena. A menos que te haya regalado o una Valenciaga o un Rolex, sí, pero sí es un miserable y te ha hecho cachuda, no, dijo la intérprete. ¿Qué respondieron Corina y Mario? La pareja de Mario Hart, Corina Rivadeneira, también se refirió a la presencia de Leslie Shaw en la alfombra roja de la película, Chabuca. Así, la chica rubia. Si he estado, la hemos visto, pero no nos hemos encontrado. Justo a Mario le preguntaron que sí se ven, ¿cómo sería? Pero no sabemos, es raro, obviamente se le saluda y ya, dijo Corina. Por su parte, Mario Hart no dudó en responderle y aseguró que lo que más le importa a él es su familia y su tranquilidad, por lo que no va a caer en el juego de la cantante urbana. Ni me he dado cuenta que estaba acá. Siempre he tratado de no referirme sobre ella y evitar estos jueguitos que es lo que ella busca. Prefiero mantenerme al margen. Yo estoy feliz con mis cosas, con mi vida, con mi familia. Es innecesario de mi parte referirme a terceras personas. Calificarla como una mochila me parecería ofensivo, la respeto como respeto a todas las mujeres. Le deseo que sea feliz, dijo el piloto.